Club Ípico Botafuegos, donde podrás alquilar boxes para tus caballos. En una zona privilegiada de Algeciras. Estamos en la carretera Alcobre, kilómetro cero. En el que la gente tiene aquí,'s a la carretera Alcobre. Buenas noches a todos. La Junta del Gobierno acaba de abrirse y por unanimidad he decidido no proceder a nada porque el tiempo no nos lo permite. Lo siento mucho. Gracias. 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 Gracias.